Esta anécdota la voy a contar porque ustedes me la pidieron, pero termina con 11 personas separadas. 11 personas separadas. Agárrense de sus cuñadas, pónganse cómodos, pónganse cómodas, porque esto es una anécdota real. Yo soy uruguayo, pero pasó en Argentina. Se la escuché contar a un fenómeno y yo simplemente la voy a transmitir para todos ustedes. La anécdota es muy buena. Repito, termina con 11 parejas separadas, un partido de fútbol 5 y un asado que no fue. Si te gusta que cuente anécdotas, dale like también. Esto está como contenido también de Fútbol League. Resulta que en el interior de Argentina, yo soy uruguayo, lo vuelvo a repetir, pero esto pasó en Argentina. En el interior de Argentina, en el interior de Argentina, hay una empresa X con un dueño X que tiene o tenía en ese momento 42, 43 años. ¿Bien? Y tenía una secretaria. Yo simplemente estoy contando la anécdota. Y tenía una secretaria. La secretaria rondaba los 23, 24 años. El 42, ella 24, para redondear. El 42, ella 24. El casado con hijos, casado con hijos, casa, coche, la familia armada, de vacaciones todos los años, la empresa que facturaba y que funcionaba notable. Ella, la secretaria, que hoy trabajaba sin ningún problema, tranqui. ¿Qué pasa? Pongámosle de nombre Juan al señor de 42 años, al chico de 42 años, y Marta a la chica de 24. Juan empieza a tener cierto ida y vuelta con Marta. Y bueno, y la verdad, tanto tiempo juntos, etcétera, etcétera. Bueno, Juan y Marta empiezan a, como un coqueteo, empieza un romance entre ellos. ¿Pero qué pasa? Juan le dice... Mirá acá... Ojo, eh. No estoy promoviendo el engaño, ni mucho menos. Yo estoy contando una anécdota, antes que nadie me diga nada. Entonces, ¿qué pasa? Juan le dice... Mirá, acá en la oficina no podemos hacer nada. Hay cámaras por todos lados. Además, mi esposa, etcétera, etcétera, no se puede hacer nada. Entonces dicen, bueno, hagamos esto. A lo que son de un pueblo, les dice, hagamos lo siguiente. A mi casa tampoco podés venir. El pueblo es chico, pueblo es chico, infierno grande, dicen. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a un hotel. Hotel de alta rotatividad, se llama en el Río de la Plata. No sé cómo será en otras partes del mundo. Que vos vas y pagás por hora. O sea, vas con la persona amada y por ahí te quedás una hora, media hora, dos horas toda la noche, dos días, lo que vos quieras. Pero se alquila por horas. Entonces Juan y Marta quedan en juntarse en Los Paraísos, ponele. Paraísos Hotel. Dice, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Dice, bueno, mirá, hagamos esto. Agarrá, andate... Ella tenía moto. Andate en la moto. Andate al Hotel Los Paraísos. Y yo voy en la camioneta y nos vemos ahí. Perfecto. Bárbaro. Para que nadie se entere. El Hotel Los Paraísos quedaba tipo 50 kilómetros de donde vivían. Ella se va en la moto. Él agarra la camioneta. ¡Ping! Se va. Bueno, cuando se va, ¿qué le pasa? Están en el hotel haciendo sus cosas, las artes amatorias. Y van a la ducha. Y dicen, vamos a la ducha, en el baño hacemos alguna cosa. Van al baño los dos, estaban los dos que querían. Pa, pa, pa. Él se resbala. Se cae. Se parte la tibia. En la ducha se resbala y se parte la tibia. En el medio de la ducha, él 42 años, ella 24, el casado, con hijos, empresa, etcétera, etcétera. Se cae en la tina del Hotel Los Paraísos y se parte la pierna. Llama a la emergencia, lo vienen a buscar, pum, se lo llevan al hospital. En el hospital lo llama al amigo. Juan agarra y llama a Pablo. Le dice, Pablo, me tenés que salvar. Dice, ¿qué te pasó? Mirá, te voy a contar, pero no le cuentes a nadie. No, decime, ¿qué pasó? Mirá, Pablo, viste que estoy casado y todo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿viste mi secretaria? ¿Cuál? ¿Marta? Le dice. Sí, Marta. Oye, ¿qué pasó con Marta? Dice. Bueno, fui al Hotel Los Paraísos. ¡Esa, mi rey! Bueno, tonterías normales de hombre. Le dice, sí, sí, pero pará, no, 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 no está bien. Pero te cuento algo. ¿Qué pasó? Me resbalé en la tina y me rompí la tibia. ¿Cómo? No te puedo creer. ¿Cómo te vas a caer y romper la tibia? Sí, estaba con Marta, con mi secretaria. Las que tienen 24, ¿no? Sí, viste que los hombres somos medio bocos. Empezaron otra vez. Sí, la que tiene 24, me resbalé y me rompí la tibia. Dice, puff, ¿y ahora qué hacemos? Y le dice, no sé, es que te llamo, Pablo, para que me ayudes para arreglar algo con mi pareja. Le dice, tranquilo, tranquilo, Juan, yo te soluciono. Lo que sí, necesito dinero. ¿Cómo que sí? Necesito dinero si queremos hacerla bien. Le dice, perfecto. Vos dirás, pero pará, se abusó del amigo. No, fue hasta la empresa, abre la caja de seguridad y saca el dinero. Ponele 300, 400 euros. Dirá, bueno, porque lo robó. Escuchá, amigo de Juan, va Pablo y llama por teléfono a todos los amigos. A todos. Dice, bueno, fútbol, pasó esto, le pasó esto a Juan. ¿Cómo que le pasó a Juan? ¿Qué le pasó? Nada, que estuvo en el Hotel Los Paraísos con Marta. ¿La secretaria? Sí, con la secretaria. No te pudo creer. Sí, bueno, nada. Pero se cayó y se partió la tibia. Se partió la tibia, se partió la tibia. ¿Y qué vamos a hacer? Vengan todos, vamos a jugar un partido de fútbol 5 amistoso y de mentira. Bueno, agarran los amigos y van a salvar a Juan. Van todos a ayudar a Juan. ¿Qué pasa? Vienen todos a la cancha. Llegan a la cancha, a la cancha de fútbol 5, y agarran al tipo del club de fútbol 5. De la cancha de fútbol. Le dicen, mira, escúchame. Yo te voy a dar estos 300 euros y vos tenés que inventar, tenés que decir, si te preguntan, que acá hubo un partido de fútbol y que Pablo en una jugada tranca fuerte y se parte la tibia. Bueno, dice, pero estos 300 son para vos. Vos tenés que decir que sí. Con los otros hicieron un asado, compraron y pum, asado entre todos. Ahora, ¿qué pasó? Pablo llama a la esposa de Juan. Llama y le dice, hola, ¿qué tal? No sé cuánto. Mirá, te habla Pablo. Sí, ¿cómo andás? ¿Todo bien? No, bien, sí, pero te tengo que contar algo. ¿Qué? Pablo se lastimó. ¿Cómo que Pablo se lastimó? Sí, estábamos jugando un partido de fútbol 5. Pablo en un tranque, tranca mal, se parte la tibia y está en el hospital. Lo tuvimos que llevar de urgencia, lo llevó la ambulancia. Ya está bien, pero está en el hospital. Le dice, ¿pero cómo que está en el hospital? Sí, está en el hospital. Se partió la tibia. Y la señora empieza, no, pero ¿por qué no me dijo? Que no sé cuánto. Y le dice, no, es que Pablo no te quiso decir nada. Fue un partido que se armó, ¿viste cómo somos? Armamos algo a lo loco y dijimos para jugar al mediodía. Pablo vino y bueno, pasó lo que pasó. Lamentablemente era un asado y todo. Bueno, bárbaro, dice la señora. Ah, me hubiese dicho este Pablo que no sé qué historia. La señora va a buscarlo al hospital. Bien la señora, lo va a buscar. Y cuando vuelven, ella lo va a buscar, le dice, Pablo que te amo, me hubiese dicho, Pablo Juan me hubiese dicho, yo te hubiese acompañado, etcétera, etcétera. Lo tiene, lo lleva. Cuando van a entrar, cuando van a entrar a la casa, él entra con las muletas y la señora lo acompaña. Entran a la casa, lo sienta. Amor, ¿querés que te traiga algo? Le dice, ¿querés que te traiga un refresco, un mate, una cerveza? ¿Querés algo? Porque te veo mal, te veo mal. Le dice, no, no, tranquila, amor. Si podés, sí, tráeme el ordenador, que lo dejé, está en la camioneta, y mi chaqueta, porque llevo una chaqueta, un saco, no sé qué historia. La señora va y dice, bueno, le voy a ayudar, pobre Juan. Viene la chica todo esto, se había pelado, ya está, se había tomado el buque, no quería compromiso. 24 años, la secretaria del tipo era un problema, recuerden. Él, 42, ella, 24. Y era la secretaria. Se tomó el buque y lo dejó solo. Ahora, la señora va, le trae el bolso de él, le trae la chaqueta y va a dejar las cosas en el sofá donde estaba sentado el tipo. No, estaba Juan. Ahí Juan vivió un segundo que se transformó en mil años. El tiempo se detuvo. ¿Por qué? Porque cuando la esposa mete la mano en el bolsillo para sacarle el móvil que tenía en el saco, saca el papel, yo no sé cómo son los hoteles de alta rotatividad en el mundo, pero en ese hotel, pongámosle Hotel Los Paraísos, cuando saca el móvil sale un papel, sale un ticket de compra. Hotel Los Paraísos, hora tanto, habitación tanto. Era la hora donde supuestamente se había lastimado. La mujer ve eso, se quemó tu tanca. ¿Qué pasó? ¿Para no hacerla más larga? Terminó con 11 personas separadas. 10 se divorciaron. Uno volvió. Y dirá, pero pará, ¿cómo que 10 se divorciaron de 11? 11 se separaron. Uno volvió, pero 10 se divorciaron. ¿Por qué? Porque todas las mujeres de los demás dijeron, pará, si estos vagos, estos tipos, se juntaron para inventar toda esta historia, para salvar a Juan, ¿cuántas me habré comido yo de estas? Termina. Con 10 personas divorciadas y uno que volvió. El nombre de la persona que volvió, no lo voy a contar. Pero esta es otra de las anécdotas que pasan en los directos de Fútbol League. Suscribite, dale like. De loco. Si no lo sientes, no lo entiendes. Fútbol Living.